Buenas tardes, desde la redacción multimedia del grupo E-Pensa les presentamos el informativo Visión 360 con las noticias más importantes del día. Francisco Iguren, electo integrante del Tribunal Constitucional, expresó hoy su disposición de declinar a dicho cargo. A través de una carta, el Iguren dice que no puede participar en un órgano que será integrado por otras personas que no cumplen las credenciales éticas y democráticas. Mientras tanto, el líder de Perú Posible, Alejandro Toledo, anunció que la electa defensora del pueblo, Pilar Freitas, dará un paso al costado tras los cuestionamientos a su designación. Por otro lado, el titular de la PCM indicó que Galindo y Mayorga también declinarán a sus cargos. Un choque entre delincuentes y serenos de Magdalena se produjo luego de que los maleantes fueran descubiertos cuando estaban a punto de asaltar un camión de caudales. El vehículo Edil fue embestido violentamente por la moderna camioneta de lunas polarizadas que era utilizada por los ladrones quienes resultaron heridos. Al verse cercados por la policía, los delincuentes huyeron del lugar dejando el vehículo 4x4 abandonado. En el interior, la policía encontró armas de largo y corto alcance entre fusiles y pistolas, además de máscaras de goma. No se descarta que los delincuentes sean trabajadores de la empresa Transer, ya que la camioneta pertenece a dicha compañía y la placa no ha sido clonada. En el marco de las festividades por el Día del Pollo a la Brasa, el Ministerio de Agricultura, en coordinación con la Asociación Peruana de Avicultura y los principales restaurantes de dicho platillo, compartieron un almuerzo junto a los niños del puericultorio Pérez Araníbal. El evento contó con la presencia de más de 200 niños quienes disfrutaron un delicioso y nutritivo almuerzo. El tradicional plato estuvo acompañado de la papa nativa y de postre de quinoa. Es momento de reconocer la noticia deportiva. Tito Vilanova ya no será el técnico del Barcelona. Al parecer, el cáncer al hígado del que fue operado hace unos meses le ha vuelto a causar problemas. El técnico azulgrana tuvo una primera recaída en diciembre del año pasado y viajó a Nueva York para recibir tratamiento médico. Hasta el momento se desconoce quién reemplazaría al ex asistente de Guardiola. Recuerde continuar informado a través de los portales web de los diarios Correo Ojoelbocón Yajá. También síganos en nuestras cuentas de Facebook y Twitter. Que tenga un buen fin de semana. Permiso.